Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos Virgo, ¿qué nos quieren decir las cartas en este momento? Para esos mensajeritos del signo de Virgo, ¿qué nos quieren decir las cartas? Vamos y cortemos aquí y vamos a ver qué nos quieren decir, en dónde estamos parados. Vamos a ver, tú sabes que estos son, para los que no lo saben, yo tengo otro canal que se llama ¿Cómo te leo el tarot gratis? Y yo ahí hago mis lecturas de los signos y siempre estas lecturas son para el amor y el desamor. Así que hoy decidí hacer una lectura para cada signo en este canal y vamos a ver pues cuál es la expectativa en todo esto. Aquí veo pues que aquí no hay realmente por ahora una decisión de amor. Sin embargo, mira esto, aquí hay como muchas ganas de volver, pero hay que tener cierto cuidado, ya lo estamos viendo, porque ha sido una persona que en verdad no se ha portado tan bien que digamos. Es una persona que aquí se está notando con este 7 de espadas, que ha sido una persona que ha hecho cositas como bajo cuerda, ¿no? Tú lo sabes, Virgo, no hace falta tener que decirte todas las cosas que esta persona pudo haber hecho en un momento determinado, ¿cierto? Y entonces, claro, ahorita vamos a decir de que hay decisiones de amor, pues no, pero mira, hay una gran tendencia a que esto se pueda dar en cualquier momento. Quizás si esta persona viene y te habla o quizás si esta persona viene a pedirte una disculpa, un perdón, quizás esta persona llega a demostrarte, quizás que ha cambiado, probablemente. Aunque con Virgo es difícil porque Virgo cuando es así, es así. Virgo es muy correcto en sus cosas y no se desvía así tan fácil. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Mira, esta persona está esperando el momento a que a ti se te pase esa rabieta. Te lo tengo que decir. Esta persona hizo algo que no te gustó en absoluto. Tuviste que romper esa relación definitivamente. Pero a pesar de los pesares, esto no todo está dicho. Porque esta carta que me está saliendo a mí aquí significa que fue quizás algo que por ahí hizo, pero ustedes quedaron bravos, molestos, pero en verdad la última palabra aún no se ha dicho. Y esta carta te está diciendo, aparte, esa persona te lo está diciendo a través de esta carta, voy a esperar a que te calmes, voy a esperar a que todo pase, voy a esperar a que las cosas se balanceen, se enfríen, esta situación se enfríe para entrar de nuevo y hablar contigo. Una personita que de verdad se las trae, ¿cierto? Es una personita que se las trae. Muy inteligente, por cierto. Está esperando nada más el momento para entrar. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo, no? Porque ustedes todavía, ustedes no hablaron de romper. Esta persona quizás tú le dices, te me vas de aquí, te me vas, te me vas. Esa persona agarró y se fue probablemente. Pero ustedes no han hablado para decir, sí, hasta aquí terminamos ya, recoge tus petacas, recoge tus cachachás, vete de aquí. O si no estaban viviendo juntos, no se ha dicho la última palabra todavía. En verdad, y esta persona está esperando nada más el momento en que esto se enfríe para poder entrar a hablarte. Es lo que te dice, te lo manda a decir a través de esta energía. Esta persona está esperando realmente a que tú te calmes. Porque de verdad que no es fácil tratar con un Virgo cuando a Virgo le han traicionado. O cuando Virgo ve que realmente hubo una mentira. Eso es fatal. Entonces esta persona te conoce. Vamos a ver aquí entonces qué pasa. Esa persona no ha terminado de cerrar ciclos contigo. No los ha cerrado, pues. A lo que voy. Es que esta relación no se ha terminado el ciclo, no se ha cerrado aún. Pero es una persona que sí que también lo está pensando, lo está analizando y se dio cuenta. O se ha dado cuenta. O se va a dar cuenta. De que en verdad sí cometió un error. Es una persona que sí lo va a reconocer. Porque no, primero que nada, ese ciclo no se ha cerrado. No puede estar sin ti. A pesar de que haga lo que haga, no, no quiere irse de tu vida. A lo mejor le dijiste, te me vas de aquí, no te quiero ver más. Y esa persona no, porque no se quiere ir. Haga lo que haga, esa persona quiere estar siempre contigo. Esas son las cosas que suceden. Esas son las cosas de la vida, mi querido y adorado Virgo. Y entonces aquí está esta persona analizando, pensando, buscando la manera de ver cómo hace para contentarte. ¿Verdad? Porque sí que a pesar de los pesares, esa persona te admira. Esa persona sabe lo que eres. A pesar de los pesares, sabe que como tú nadie. Lo que pasa es que le gusta hacer sus rubieras. Le gusta hacer sus cositas. Le gusta, quizás, ama el peligro. Pero pues vamos a decirlo así, es una persona que ama el peligro. Y ama las cosas escondidas, ama las cosas así misteriosas. Y entonces eso le puede estar costando o le va a costar una y parte de otra. Así que te lo digo, aquí esta persona quiere replantear de nuevo la relación. Se va a dar cuenta de muchas verdades que antes no las veía. Y sí que también te digo, puede ser una persona que ahorita esté completamente sola. Posiblemente puede ser que haya tenido alguien, una relación por allí, quizás un poco por ahí no muy formal. Porque es una personita que después de que se fue, se dejaron, no ha sido muy formal. Que digamos, nunca lo ha sido. Y ahora menos que nunca. Y esa persona quizás los recuerdos son los que le están pegando más. Viene a hablarte, ¿sabes? Esa persona viene a conversar contigo. Necesita hablar de nuevo contigo. Porque se está viendo nuevamente en esta situación. ¿Ok? Así que ya serás tú quien tome la última decisión. Aquí veo como carta final que esa conexión no se ha roto. Esa persona, a pesar de los pesares, sigue en conexión contigo. Una conexión muy, muy energética, pero una conexión al fin. Así que ya veremos entonces qué será lo que va a pasar contigo. Tú tendrás que tomar tus propias decisiones. Pero esta persona de que quiere un regreso, lo quiere. Lo que pasa es que está esperando a que todo se calme. Cada quien sabe lo que hace, ¿no? Como hay un dicho que dice, cada quien sabe lo que hace. Sí, señor. Y entonces está esperando el mejor momento para volver. Así que ahí les dejo con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. Mensajerito Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye. Besitos.